La historia de Betty la Land Rover Esta es la historia de Betty la Land Rover y cómo Dios usa toda su creación, cosas hechas por el hombre y hechas por Dios, para lograr su propósito. Betty fue hecha en el año 1968. Cuando ella tenía dos años, se unió a sus nuevos dueños en África. Ellos vivieron en Malawi. Malawi es un país en el centro de África. Los nuevos dueños de Betty eran David y Jean LaPage. Ellos son misioneros. David nació en la isla pequeña llamada Guernsey, cerca de la costa de Francia. Jean en el país de Escocia. Cuando David y Jean eran adolescentes, supieron que Dios quería que les hablaran a las personas de África sobre Jesús. Después de unos años, ellos se conocieron y decidieron casarse. Ahora realmente estaban en África hablándoles a las personas sobre Jesús. Betty la Land Rover estaba ayudando también. Ella era como un miembro de la familia. Betty llevó madera, arenas, piedras y cemento para construir las iglesias. También llevó a David y a Jean a diferentes pueblos para que pudieran hablarles a las personas sobre Jesús. Un domingo por la mañana, Betty estaba llevando a David y al pastor Ginga a un pueblo a dos horas de distancia. Iban a asistir a la iglesia de ese lugar y a animar a las personas. Betty llevó a sus pasajeros cuidadosamente por el camino de tierra africano. Había estado lloviendo. El camino era áspero y barroso. Betty estaba poniéndose muy sucia, pero no le importó. Ella se alegraba de ayudar a su dueño a llegar al pueblo. Quería que las personas en el pueblo conocieran a Jesús. Betty pensó en el camino. Había viajado este camino muchas veces antes y lo conocía de memoria. Betty comprendió que se estaban acercando a un puente. Ellos tendrían que bajar una colina, cruzar el puente y luego subir otra. David apretó fuertemente el pedal de gas. Betty corrió por la colina tan rápidamente como pudo. Necesitó toda la energía posible para lograr subir la otra colina. Uf, Betty estaba avanzando más y más rápidamente hasta que pudo ver el puente. De repente comprendió que algo estaba mal. El puente había desaparecido. La lluvia lo había llevado lejos. No había tiempo para detenerse. David y el pastor Chinga supieron que estaban en peligro. Entonces clamaron el nombre del Señor. Betty no podía creerlo. Era como si las alas de los ángeles los alzaran. Volaron derecho a través del agua y aterrizaron seguros al otro lado. Incluso subieron la colina. Betty pudo llevarlos al pueblo. El Señor se había asegurado de que todos estuvieran sanos y salvos. En el pueblo, David les contó a las personas lo que había ocurrido. Cuando los campesinos oyeron lo que Dios había hecho, se regocijaron. Ahora, cada vez que las personas ven a Betty, esto les recuerda que siempre que nosotros necesitemos ayuda, podemos llamar al Señor. Esto hace a Betty muy feliz. Ella se alegra de servir al Señor. Hasta el momento, todavía está ayudando a Misioneros en África.